Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. Unas 50 familias aproximadamente del barrio Sagrada Familia de la Ciudad de Encarnación están con sus viviendas inundadas y claman a las autoridades por asistencia. Esto es menos, porque la necesidad de la gente, o sea, voy a ser siempre con comisión, a ver, mi miembro, ¿estés presente? O ya, ahora, ¿estés la gente? Cuando hay abuelito, este tiene que perder para este malo y cosas, la realidad antes de eso. ¿Ahora ves cada vez que el club pasa hoy? Cada vez que el club pasa siempre a presentar a las autoridades, por ejemplo, las encaradas con Ina Evi, ¿ahora legalmente hay que tener viviendas dignas con la gente? Porque como paraguayo, ¿cuál es el poder de eso? Eso es lo que te jodan a mí, porque ya cada vez que el club pasa, ¿cuál es la joda? Ahora, ¿cuál es la zona más baja, Ina? ¿Es la falta de canalización o no? ¿Es la vende de la precalculación o la falta? Y sí, jaja, hay que atollida, porque hay que canalización, pero no hay poría ahí, oye, que van a importar mis vehículos, tractores, por ejemplo, jaja, yo ya, yo ya, yo ya, yo, mi concejal, yo ya, 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 la verdad, me hago ganar millones, jaja, ahí, que también, a ver, la verdad, yo ya, me hago ganar millones, jaja, oye, que tengo a costos, víveres, oye, o, pero de país, yo digo, la gente. Más o menos, y no, no, cuántas, cada uno, 50, 60, cada uno, o, pero de país, a mi cosa, ¿cómo se acuerdan? sí, pero es para este ¿aprende para asistir mi misión en Alecatoja? y sí, ahora hay que ir a esa roya poja, ya en la hora es parte pero para no hay que ir a la autoridad por ejemplo, el gobernador creo que viene ahí a disposición hay que estar con esa hora en tu mismo porque no hay ni a entender la autoridad está muy encargado totalmente gobernador, no hay ni a entender y dice, no hay eso esta vez no hay ni a entender, no hay ni a entender las pintas, hay que ir a la necesidad hay que ir a la paiteo completo hay que ir a la familia aproximadamente más de 50 o 80 casas por ahí ya operar a la paiteo por ejemplo, el gobernador hay que ir a alguna cosa inmediatamente o si no hay que ir a la albergue porque hoy hay que ir a la casa y el gobernador de mi lugar todo el gobernador o eso lo voy a ver como comisión vecinal o hay que ir a laricka lo único que lo hay que estoy a la���dere la página por ahí no hay que ir a la autoridad y que la comida y la autoridad y la cosa � una vuelta a la iglesia porque por poco no las hay más de puente ojo llegó puta pape asfalto aripe y va y hay que tú la y maracuera porque ahora cojito hay mixta jica tuvo un pedazo de en boy está a la crán no es solamente lo material sino ya es que ellos ya están corriendo peligro ya en épocas de campaña político ellos recorren el barrio impresionante pero suben allá donde están y ya se olvidan que nosotros existimos acá pero ahora nuestro principal problema es este la constante inundación apenas truena nosotros acá ya estamos en el jesús en la boca son varias las viviendas decidas señoras no más vetea se hace no ya las acá vídeo diego aquí no pez o clavaje la visto ese fue un uno de los candidatos que no salía de nuestro barrio con algún número señora se puede decir para que país y alguien se comunica con usted a partir de 098 486 51 92 por otra parte también solicitaron que puedan realizar las autoridades un trabajo de relocalización que será una solución definitiva